En la búsqueda de difundir la vida y obra de la única poetisa sudamericana en obtener el Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral, el municipio de Vicuña realizó la donación de un busto con la figura de la escritora al departamento de Caucete, provincia de San Juan, Argentina, el que fue instalado en el Parque Lineal Libertadores de América. La inauguración se desarrolló con la presencia del alcalde de Vicuña, Rafael Vera, el intendente de Caucete, Julián Gil, además de los concejales Germán Rojas, Cristian Pinto y Nelly Lazo. Esta donación se logró a través de un convenio de colaboración entre ambos municipios, firmado en 2018 por las autoridades, con la finalidad de generar el apoyo mutuo y colaboración en distintos ámbitos, con el cual ya se ha concretado la primera de las acciones. Es muy importante porque justamente cuando hablamos, cuando firmamos un convenio recíproco de cooperación acá con el alcalde, con Rafael Vera Castillo, me dice, le comentaba que tenía un parque que se llamaba Libertadores de América, y dice yo quiero ser parte de ese parque. Así fue. Y bueno, y estamos concretando eso, ¿no? Qué lindo que es concretar las cosas que no queden en palabras, que no queden, como lo decía él en el discurso recién, que no sea solamente la firma de un papel y que se olvide todo, ¿no? Y tener a Gabriela Mistral acá hacia nuestra cultura, porque es la referente máxima que tenemos en cultura, ¿sí? La mujer referente máxima en cultura, más allá de haber sido premio Nobel, lo que hizo, el legado que nos dejó. Entonces, y es amado y es querido por todo, por todo, a la gente que se dedica a hacer cultura, a la gente que se dedica a la enseñanza, a la literatura. O sea, entonces, no tenemos ninguna duda que este es un gran acierto de que ella esté, justamente, y en este lugar, en este parque, y que sea la primera estatua, porque ahora vamos a instalar las otras, va a estar la de San Martín, la de Ojín, la de Sucre, Bolívar, van a estar todas acá también. Entonces, instaladas y el próximo mes están todas ya listas, se están armando para que estén acá en este lugar, y que esté Gabriela junto a ellos es importante. Lo importante porque, como lo dije recién, ¿no? Su figura, con su figura acá, esto hace que el poeta, que el escritor, se acerque, porque diga, mira lo que tenemos acá en el departamento Causete, algo que no lo encontramos en otros lugares, porque no lo tenemos en otro lugar en la provincia tampoco. Entonces, importante para el crecimiento cultural, y por supuesto, para afianzar nuestros vínculos, también, luego de este convenio firmado, con la ilustre municipalidad de Vicuña. Me encanta el que se pueda tomar su imagen en un lugar como Causete, ya que no se muestra mucho, en sí, la imagen de Gabriela en San Juan, en Causete. Y el poema me encantó escribirlo porque la leía cuando era chiquito, y ahora, recopilar su vida ayer, leyéndola, releyendo su vida, fue una experiencia más que buena, y leerla frente al alcalde fue lo mejor. ¿Qué significa ahora a ti Gabriela Mechal, considerando que te dedicas a las letras, a la figura de ella? Es una revolucionaria, una revolucionaria, una persona que ha estado muy adelantada a su época, y que se pudo rebelar contra el machismo, también en su época. Y ya que en ese tiempo, como la escritura hacia la mujer no estaba tan bien vista, ella, reflejándose en sus autores favoritos, pudo crear este pseudónimo, y creó su imagen que se ha inmortalizado hasta ahora. Y no es casualidad la decisión política y la decisión técnica que ha tomado Julián, en términos de decir, sí, aquí es donde van a estar los libertadores, aquí es donde van a estar San Martín, donde van a estar los grandes hitos y héroes patrios, va a estar también una revolucionaria, como lo fue Gabriela Mechal, desde las letras, pero también con su actuar, donde demuestra que las mujeres también ocupan, siguen ocupando un espacio importante en la historia de nuestros países, y del continente americano. Colocar a alguien que mediante un sable defendió la libertad de nuestro pueblo, y colocar también al lado de ese tremendo líder, colocar a una mujer que con sus palabras también quiso liberar y acabar con las injusticias sociales que se viven efectivamente en Latinoamérica aún. Creo que la verdad es que lo que se ha hecho aquí es tremendamente importante, nosotros no solamente lo valoramos y lo agradecemos, sino creo que también es una señal para el resto de la provincia y del país que efectivamente no tienen que haber guerras para unirnos y que efectivamente hoy día nosotros podemos demostrarle a nuestra gente, a nuestras comunidades, a nuestras unidades vecinales, que si estamos más unidos podemos crecer también como personas.